Hola amigos, estamos en Unzoriana y pedimos de favor si nos hacían favor bajar una caja Y pues si hay una, dos, tres, cuatro, cuatro cajas, a ver si nos hacen favor de bajarlas Pues si nos va a hacer de favor el amigo bajarnos una, vamos a checar Esta ya está abierta Tienes una cerradilla A ver si hay algo bueno A ver, esta que caja es amigos, es la B, caja B Vamos a checarle A ver si sale lo chido No, pues es pura fantasía Que chido, solamente el gaser, ese ya lo tenemos A ver, que más Nada No, no hay nada, pura fantasía Y pura fantasía Le doy vuelta y vemos que hay del otro lado Pues de este lado igual ya estaba abierta Y vemos que hay Este Chevy Ya lo tenemos Igual De este lado El car de asada El car de asada El engine Legends Porsche Gasser Porsche No, pues no, no hay nada Pura fantasía El gaser, el legends Y no No, no hubo nada de este lado amigos Checamos esa Pero igual ya estaba abierta Vamos a ver que Si nos encontramos algo chido A ver, vamos a darle de este lado A ver Es igual caja B Pero Solamente está este McLaren El Porsche El Batman El Chevy Este es el Chevy Esta es la Jeep Gladiator Esta no la llevamos Esa no la habíamos encontrado El Porsche Esta la Jeep Gladiator Pero Ya la encontramos Ajá, nada más con esa Le pongo pausa y le doy vuelta amigos A ver si hay algo chido A ver Si encontramos algo chido La Golf El gaser No hay nada No, no hay nada Pura fantasía Y pues no hubo nada bueno amigos Bueno, el amigo nos dice que Todas son cajas B Y todas están abiertas Entonces pues Hoy no nos tocó la suerte amigos Vamos a otro lado A ver si encontramos Algo bueno Y por lo pronto Nos llevamos Tan siquiera esta Nos llevamos las dos que hay Esta y otra Lo estamos viendo en un próximo video Si hay otra cosa Se las muestro amigos Adiós Pues amigos Pues amigos aquí pasamos a una bodega Ahorrera Vamos a ver si hay algo Al parecer acaban de colgar Caja de Matchbox No hay Hot Wheels Y vamos a ver los paquetes De 5 Este está repetido Y de aquí Pues el único que vale la pena Es este Bochito Color azul Esta es a Jeep También está chida Es a Jeep roja Pero vean nada más Aquí nos acabamos de encontrar Este Donde viene este Forgete Samac Y Está muy chido Ese Samac Viene el Lotus El Jaguar El Forgete El Lamborghini Y al parecer Es el único Que viene Y aquí Pues está esta Jeep Gladiator Esta no la llevamos Esta verde No la habíamos encontrado Encontramos la azul Pero esta verde no Aquí hay otra Jeep Gladiator verde Pues Pero mejor vamos a bajar Las piezas Porque si no Vamos a hacer un tiradero Está bien lleno No se puede No se pueden checar bien Y vamos viendo Aquí hay otra Jeep Gladiator Esta este Audi TT Pero está muy maltratada La tarjeta Buscamos uno Que esté mejor A ver este Pues este Está mejor Sillo Aquí hay otra Jeep Gladiator Está este Mitsubishi Pero vamos a A seguir viendo Vamos a seguir buscando Otra Jeep Gladiator Otro Audi TT Este está muy Muy chido Ese no lo llevamos Aquí encontramos Un Un Virul Convertible Otro Este no lo llevamos Este está muy Maltratada La tarjeta Pero creo que está Mejor esta Esto no lo llevamos Que más hay Vamos a ver Que más hay Amigos Ahí está Un Mazda Miata Ese blanco Aquí al fondo Hay unos pocos De Hot Wheels Está este Mercedes Que está muy chido En rojo Pero pues Solamente nos quedamos Con la primer Variante En negro Vamos a ver Que más hay Que más hay Amigos Pues otra Jeep Gladiator Verde Vemos Que más hay Que más hay Pues al parecer Es todo Lo que hay Amigos Ya no hay Más Nada Y vamos A acomodar Aquí De este lado Esta no se Deja Pero ya La sacamos Vamos a Seguir Viendo Que Es lo que Hay Aquí Está Otra Aquí Está Este Que no sale También Pero este Mini Cooper Que su color Su pintura Se ve De lujo Vean Esos tampos Adelante Atrás Este vemos Y nos lo llevamos Lo apartamos Y vamos a seguir Buscando A ver Que más hay A ver Si nos encontramos Más chidas Pero está Muy lleno Por eso Cuesta Aquí hay otra Jeep Gladiator Aquí empezamos A ver Los Los Volkswagen Aquí está Este Lo apartamos Aquí hay otro Más Pues yo creo Que nos vamos A llevar Dos Y Al parecer Esos son Todos Vamos a Acomodar Estos Aquí están Los paquetes De cinco Aquí hay otro Bochito Esta Durango Es la única Que hay Esta no La llevamos Está pesada Trae tampos Adelante Y atrás Y pues Yo creo Que esto Va a ser Lo que nos vamos A llevar Amigos Nos vamos A llevar La Jeep Gladiator Los Volkswagen La Durango La Audi TT Y pues Si hay otra cosa Se las enseñamos Amigos Si no Nos vemos En un próximo Video Adios Amigos